Muy buenas chicos, sean bienvenidos a otro capítulo de Evil With D La última vez les hablé un poquito de la casa de Resident Evil y les vuelvo a hablar Estamos en un diseño de la casa de Resident Evil y ahorita pasé al loquero Propiamente a subirle la estamina para que pueda correr más el monomiel Se acuerdan que me costaba mucho trabajo correr Con 6 segundos puedo correr suficientemente bien, ¿vale? Así que hemos mejorado eso para que no tengamos ningún problema Así que vamos a continuar con la historia, vamos a abrir la puerta Se asesivaron a nuestro amigo Y veamos que nos sale, ¿vale? Ok, se abrió la puerta Es una puerta infinita, y aquí nos va a salir algún otro seguramente Se Adiós Muerto El corte salió limpio No hay cura para lo que voy a hacer Pele Pristina Ok, es un cuerpo Rubik Rubik Ok Un cuarto de tortura Digo, ¿cómo se llaman? Atrapaderas para, ¿cómo se llaman? Para monstruos Digo, para animales Esto no me gusta Ahí está Rubik Hola Rubik Hola Rubik Quiere que te siga, ¿no? Vale Lo que no entiendo es por qué la familia Este Como que es en la era medieval el tipo O lo han tenido en suspenso O su cerebro ha seguido durante mucho tiempo Sigo un poco perdido en esa parte Quizás como está en inglés pues no me ha dado chance a leer Vale Un cuarto especial Todo lo que era él Todo lo que hizo Todo lo que tardaba Todo lo que hemos visto Todo lo que hemos visto Todo lo que hemos visto tiene relación Ay, Dios ¿En serio? No, con eso no lo voy a matar Hay que correr, creo Sí, como pensé Ay, mierda No, con eso no lo voy a matar No, vamos a pasar bien Ay, Dios Este tipo está loco En serio ¿Ahora? ¿Cómo coño salgo de aquí? Ah, ya No, mejora Estoy morto Vale No pasa nada Ya sabemos cómo va el desastre Vale ¿Ahora qué sigue? ¿En serio? Seguramente no lo puedo matar Esto me falló la última vez Esta vez no me va a fallar Vámonos Vamos Corre, corre, corre Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Otra paleta Otra paleta Vale Le matan los maniquí demasiado Déjame decirte ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Un campo? Ok ¿Van a quemar? ¿Van a quemar? ¿Van a quemar a él? No entiendo ¿Por qué quema el granado? ¿Por qué nos trajo aquí? Rambo tirador Es una zona donde... Ay, Dios, no No me digas que aquí vamos a defendernos adentro del granero Que no entren Viste, libre santo poder Esto se va... Se viene la gorda, chicos Se viene la gorda Mira Vale Vale Ah, Dios Ahora ¿Por qué? ¿Van a quemar? ¿Zo de mam procenta? ¿Laura era su mamá? ¿Su hermana? No escuché nada. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Alguien abrir la puerta! ¡Rubin! ¡Rubin! ¡Tienes que subir! El problema es cómo subes. Por ahí efectivamente, pero ¿cómo subo? Allá, aquí. ¡Oh, interesante! ¿Y ahora? Sí, pero ¿ahora cómo subo? Hay que romper la cuerda. ¡Qué madre! No entiendo. Me voy a quemar aquí vivo. Esta madre no está visualmente aquí. ¡Ah, ya! No entendí. O sea, ella salvó al pequeño, pero ella no se salvó. ¡Ay, cabrón! ¿Es en serio? ¡Ah, ya! Sí, es en serio, muy en serio. ¡Quítate! Sí... ¡No! ¡Quítate! No, no, no. ¡No! No! Nooo Ahora si que me has cabreado La verdad No Ven acá, concha de tu madre. No, 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 no. Es su conciencia enojada. Yo no te lo hice. Tú solo te lo hiciste. No deja mirar por detrás, así que... Sus hijos dejó de comer por sus hijos, por eso se murió. Interesante. Ok. Ahí terminó el capítulo. Vale. Bueno. Me pareció un capítulo un poco corto. Quizás. Pero bueno. Vamos a salvarlo. Vamos a hacer un capítulo. vale se cerró la puerta que tenían escondidos estos tipos aquí en serio o sea por alguna razón nos odiaban y siempre bajamos hacia abajo ¿se han dado cuenta? no sé por qué coño pero siempre bajamos hacia abajo ah hablando hacia abajo creo que ya puedo hacer este vale puedo hacer cuatro ¿cuántos has matado, Rubén? Rubén? ¿se quiere decir Rubic? los números son bien ellos recibieron como ellos mismos gave y ellos servieron un propósito más alto ellos han arruinado mi investigación esto no era solo investigación las cosas que los papistas le dieron a esas personas todos esos trapos estos primos estos micróbes son míos para hacer con lo que me puse pero tú eres correcto esto no fue solo investigación estoy cerca de perfecta esto es abhorrento esto es mi will ok básicamente ya sabemos que Rubén y Rubic o sea el malo que nos pasa caminando es el tipín que nosotros vamos siguiendo se supone que veníamos ayudando vale mi niño ha sido tomado de mí fue un error qué es lo que he hecho ciertamente no es un error perfecto fue ese fuego arruinó todo tomó todo el niño no es el mismo ok básicamente se volvió loco ya vamos torciendo la puerta al rabo construyeron esto para tenerlo aislado o eso creo no es un error perfecto no es un error perfecto no es un error perfecto balas 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 el gran espinas que rayos que rayos tenían entonces soltano estos tipos no es un error perfecto no es el mismo el tipo estaba decepcionado con las muñecas en serio ok me pregunto si voy a probar hasta tengo bastantes del sniper voy a romper las acá ¿cómo se abre esto? o sea, no lo hayas sentido ¿cómo se abre? ¿qué no se abre? ¿en serio? vale uy eso fue divertido shit, better find cover y ¿qué pasa? ¿qué pasa? soy ¿qué pasa? ¡sai ! no te pasa por imbécil ¿quién diablos me está disparando? no entiendo ¿es en serio? ¡muy concha de madre! ¡muy este! no creo de donde vienen los disparos ni idea de donde venga lo que si es seguro es que el cabrón me está disparando tengo que chingamelo me está buscando el pendejo ¡hijo de la verga! ¡estos vergos me disparan también! ¡quítate concha de tu madre! son ellos los que me disparan ¡qué pendejos son! ¡de verga! eso no me la sabía no, resulta que hasta los monos pueden tener armas ¡qué pendejos! ¡de verga! y te pendejos sonido m Según yo deberíamos tener vida. Pero bueno, no tenemos más que tres. Vamos a usar uno. Vale. Por esa razón tú no eres el bueno. No sé para qué sea muy bien, pero bueno, algo se vea. No sé si viene por acá. No sé si viene por acá. ¿En serio? No sé si viene por acá. 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 ¡Vamos! la vi, pero la vi muy tarde. Mucho tiempo. Gracias. Salí de esa, obviamente. No sé cuál es. ¿No será por ahí? No. 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 y no ¡Gracias! Empecé a juzgar la cabeza. No como ahí, pero bueno. Y sabía que se iba a parar el pendejo, eh. La verdad es que lo sabía, pero... Me dije no creo. Uy, por los pelos. Si te estoy sincero, lo imaginaba. Pero no pensé que fuera... ¿Nos vamos? No se os quiero creer. Vamos fuera. ¿Todavía hay más? Dios, ¿en serio? Vamos a esperar a ver si llegamos a un... Un punto medio. Vámonos. ¡J! Vámonos. Lo que hizo es que pensé en aventarme, huevón. A ver si me viole ese hijo de puta. Ah, creo que ya sé dónde estoy. Hubo uno que era un cocinero o algo así. Vale, estamos en un chipón. Vamos. Una trampa de hecho. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Cabrón! Madre de que concha tu madre Bueno, aquí lo voy a dejar, chico Voy a intentar tomar la La llave Vale, bien Bueno, aquí lo vamos a... Mierda Otro Mierda Vale Llegamos a dos de dos Bueno, chicos, aquí lo voy a dejar en este escondite Porque aquí hay muchos monos y tengo que tener mucho cuidado Así que bueno, espero les haya gustado el capítulo Soy el Virme, les pido y nos vemos hasta la próxima ¿Dejaste algo para nosotros? Cadáveres Anda Alegrame el día Corre, corre, escapa, escapa Suscríbete, deja un comentario No te quedes parado Ven a visitarme una vez más Gracias por vernos Corre, corre, escapa Nos vemos la próxima ya